¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de lo que es el flaner, del cual nos hablaba Baudelaire en sus escritos, ¿sabéis? Y vamos a intentar conectar esta idea del flaner también con la fotografía, con las ideas de Walter Benjamin, con el dadaísmo y con el situacionismo. Ya veréis como entre todos encontramos puntos de conexión. Muy bien, pues nada más, comenzamos. Baudelaire nos habla del flaner, que podríamos decir que sería como un paseante desocupado, una persona que deambula por la ciudad sin tener un rumbo ni un destino fijo. Se trata de una persona sin obligaciones, que no depende de horarios, de citas, de reuniones, con su mente puesta en otro tipo de cosas que nada tienen que ver con las ocupaciones normales de una persona. Baudelaire nos dice que tendría una visión despreocupada de las cosas, es decir, su punto de vista es diferente y percibe de una manera distinta lo que sería maravilloso o insólito. Momentos que para cualquier otra persona no suponen nada nuevo ni nada diferente, sabéis, despiertan en el flaner la sensación de que se está enfrentando a un instante único y posiblemente a algo irrepetible. Cualquier cosa, por imperceptible que sea, puede alterar las capacidades del flaner para convertirse en algo inolvidable. Hablamos de una experiencia estética que va más allá de lo temporal y rompe todas las teorías conocidas hasta el momento. Baudelaire habla del placer fugitivo de la circunstancia. El poeta, el artista, dice, comparte estos principios, pero también va más allá, superando la moda, lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno en lo transitorio. Es decir, de esas cosas hablaba Baudelaire. Leyendo todas estas palabras me dio por pensar en el fotógrafo francés Eugène Adjet, un hombre con bastante mala suerte en lo que a la expresión artística se refiere. Él comenzó como un actor con papeles secundarios en algunas compañías que estaban de gira por el territorio francés. Lo cierto es que no tuvo mucho éxito. Se estableció después en París donde decidió abrir un estudio de pintura justo en el momento en el que el impulso de la fotografía hizo que muchos pintores cambiaran de profesión. O sea, la mayoría de los encargos que antes recibían ahora se hacían en estudios fotográficos para así obtener, por ejemplo, un retrato individual o de grupo familiar. Adjet decidió cerrar el estudio de pintura y abrir un estudio fotográfico para ver si de esta manera tenía más suerte. Pero la verdad es que las cosas no mejoraron mucho. Adjet se dedicaba a pasear por las calles de París en plan flaner, si queréis, recorriendo lugares escondidos y fotografiando anécdotas y temas que no tenían la menor importancia. Es decir, conservamos fotografías suyas con escenas de calles y plazas, tío vivos que parecen olvidados tras un uso, performance que entretienen a las gentes en esas pequeñas plazas o visiones decadentes de una ciudad de París que se transformará por completo en las dos primeras décadas del siglo XX. Quizás la imagen de Adjet, que creo que Adjet nos ofrece, tiene que ver un poco con ese París irrecuperable, que ya no volverá a ser porque su imagen fue renovada por los dirigentes. Adjet se dedicó a malvivir, vendía algunas de estas fotografías por unas monedas, algunos turistas, pero jamás fue capaz de conseguir el éxito en la vida. Y eso que el grupo surrealista le tenía como un referente. Él nos dejó un legado de más de 4.000 fotografías. Pero yo creo que debemos imaginarlo cámara en mano, adentrándose por las distintas calles y recuegos de la ciudad para tomar una imagen, no sé, de la ropa tendida en uno de los balcones o bien el muro que tenemos en una calle sin salida. Benjamin, Walter Benjamin, decía en su libro La breve historia de la fotografía que Adjet fue capaz de adquirir la suprema maestría, quizás porque nunca se sintió presa del mercado y pudo hacer lo que le apetecía, retratando todo aquello que no despertaba el interés de las personas de su tiempo. Adjet, continúa Benjamin, buscaba lo que se pierde, lo que se esconde. De ahí que sus imágenes contradigan la resonancia exótica, luminosa, romántica de los nombres de las grandes ciudades, como ocurre con París. En vez de deleitarnos con las imágenes más conocidas de la ciudad, nos ofrece una visión diferente, pero real, de una urbe que también en ese otro lado que menos se ve y que menos se aprecia, pues merece una significación. Bueno, personalmente para mí, Eugene Adjet representa la figura del flaner. Despreocupado, fotografiando lo que le apetece, lejano a los vaivenes del mercado, alejado de ellos, ofreciendo una experiencia estética que nada tiene que ver con lo habitual, apartada por completo del convencionalismo parisino, del retrato, por ejemplo, que se impone a finales del siglo XIX, de la moda fotográfica del momento. El profesor José Jiménez dice que el flaner no encuentra refugio en la multitud, sino que es capaz de atravesarla para actuar en solitario. Si nos vamos más adelante, en el tiempo, Guy Debord, líder de los situacionistas, entre otros grupos a los que perteneció, decía que el arte del futuro sería la subversión a través de situaciones, o no sería arte. Las situaciones y la construcción de situaciones es algo de lo que los situacionistas hablan mucho en sus escritos. Henry Lefebvre hablaba de la construcción de situaciones en un ambiente de apasionada unidad. Él hablaba de reuniones donde se charlaba hasta bien entrada la noche. Dice, allí se bebía, se tomaban otros estimulantes. Quizás esto no sea realmente necesario. Y esas noches poseían una seriedad, un afecto. Eran más que una comunicación, una comunión, concluye Lefebvre. Se trata de momentos que pueden ser recordados y que entendemos como situaciones, porque se producen las revoluciones de la vida cotidiana. Esta idea de la construcción de situaciones tiene que ver con el concepto de ocio que tienen los situacionistas. Momentos de ocio que se producen tras la salida, pues no sé, salida al trabajo, los días libres o libres de vacaciones, que poco a poco han sido cubiertos por el entretenimiento. Que, como podemos apreciar, ha surgido y ha ido creciendo para llenar cada uno de los segundos de nuestra vida. O sea, sin ni siquiera dejar espacio para otra cosa que no sea estar entretenido. Decían los situacionistas que el aburrimiento no es revolucionario. O sea, lo único que hace falta es ser consciente de ello y empezar a actuar en consecuencia. Nuestras ideas, continúan los situacionistas, están en la mente de todo el mundo, en forma de sensaciones. Lo único que es necesario es que esas sensaciones sean capaces de traducirse en ideas de transformación. Se trata, como vemos, de un pensamiento despreocupado, que conecta a la perfección con la definición del flaner que nos hace Baudelaire. El aburrimiento es control, porque trata de llenarse con entretenimiento y distraídos con este tiempo que pasa, no lo estamos utilizando en aquello que puede resultar importante para la construcción de la sociedad o el cambio radical de la misma. El poder, que sabe mucho de este tema, promueve el entretenimiento un día tras otro porque conviene que la mente esté distraída antes que construyendo situaciones. Pensar, o quizás tener ideas propias, distintas, de la línea trazada, sabéis, puede resultar peligroso. Quizás exista también una conexión en estas ideas con el dadaísmo, en todo aquello que de provocación tenía el movimiento. El dadaísmo, dice Krell Marcus, era una profecía que no tenía ni idea de lo que estaba profetizando. Y su verdadera fuerza era que todo esto no le importaba lo más mínimo. Es decir, se trataba del escándalo porque sí, del incordio permanente. El no cuando está claro que es un sí. Eso es el dada. Esta actitud contestataria también la encontramos en la Internacional Letrista y algunas de sus acciones llevadas a cabo durante la década de los 50. Es la actitud de Isidro Issu y muchos de los miembros de su grupo que recogen todas estas ideas del dadaísmo. Todo esto pasará intacto a la Internacional Situacionista de Guy Debord, que también formó parte de Bohr del movimiento letrista, pero cuya fuerte personalidad chocó con la de Issu y la de, yo creo que con la de cualquier otro que se le pusiera por delante o le llevara a la contraria, ¿sabéis? En una película que Guy Debord estrenó en el año 1952, que se titulaba Hullarmens de Feber de Sade, es decir, algo que podíamos traducir como Los aullidos a favor de Sade, con ella además, con esta película, rompió con el movimiento letrista de Issu. Bueno, en la película los planos pasaban del blanco al negro durante todo el transcurso del film, que dura nada menos que unos 64 minutos. En los momentos en blanco se escuchaban textos del Código Civil, también de diferentes novelas, mientras que cuando pasaban a los planos en negro se hacía el silencio. Con la proyección de esta no película, Debord se dedicaba a construir situaciones. La sucesión de planos podía provocar incidentes. Bueno, de hecho el público interrumpió la primera proyección tras unos minutos que dieron lugar a unos pequeños alborotos, ¿no? De destrozos que pensaba Guy Debord podían sustituir al arte tal como él lo concebía. Es decir, tú vas al estreno de una película y te encuentras una sucesión de planos donde se alternan el blanco y el negro. Y la verdad es que a lo mejor te sientes estafado, ¿no? Entonces la provocación como un elemento capaz de crear situaciones, tal vez para poder vivir un momento recordado como único e irrepetible, ¿no? Guy Debord le escribió tiempo después de esto pasar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Estrasburgo, diciéndoles que debían aprovechar el escándalo que pudieran provocar y que lo utilizaran como un punto de apoyo para dar el siguiente paso. Estas ideas serían recogidas poco más tarde también por los fundadores de los Sex Pistols, Marco McLaren y Jamie Raid, ¿no? Que fue el encargado de realizar las portadas de sus singles y también pues del único disco antes de la disolución de la banda. Así que como vemos, esta imagen del flaner tiene mucha más extensión que la simple definición que nos hace Baudelaire, ¿no? Y se prolonga a lo largo del siglo XX y, por qué no decirlo, también en el siglo XXI, ¿no? Aunque como nos enseña Guy Debord, será necesario separar lo que no pasa de ser un simple espectáculo de la construcción de situaciones o la deriva que nos hagan experimentar el placer de lo único e irrepetible. Quizás todo esto podamos conseguirlo simplemente deambulando por los rincones escondidos de nuestra ciudad. Muy bien, gente, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo realmente espero que os haya gustado esta idea de la extensión del flaner a lo largo del siglo XX y XXI. Me gustaría conocer vuestra opinión. Ya sabéis que vuestra opinión cuenta. Así que si me la queréis dejar en la caja, pues yo os lo agradezco mucho. Si os parece o qué os parece a vosotros esta idea del flaner y si podemos aplicarla en algunos casos o muchos casos en la actualidad. Pues poco más, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Darle a me gusta, reventarlo a likes, por favor. Que bueno, pues siempre cuesta mucho trabajo escribir guiones como el que yo acabo de hacer. Y a veces pues los likes nos dan alegría, ¿no? Para seguir adelante con todo esto. Y bueno, pues poco más, como decimos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Adiós.